Hola María, soy yo, Estrella. Espero hayan dormido bien. Hemos creado este vídeo para mostrarte cómo ponerte unas medias de compresión. Aquí estamos, en tu cama. Y aquí están tus medias de compresión. Primero desenrolla ambas medias así, esto las hará más fácil de poner. Empecemos con un pie. Ponte la media de esta forma. Y luego la desenrollas entera. Muy bien, fue muy fácil, ¿no? Ahora prueba a hacer lo mismo con el otro pie. Póntelo en tu pie y enróllalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, ya acabaste. ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.